¿Qué pasa si perdés el título? A partir de octubre del 2017 se implementó en Argentina el título digital. Esto quiere decir que en formato papel ya no se va a entregar más el título. Va a ser en título digital. En el registro de papel automotor, una vez hecha la transferencia, te van a entregar algo que le dicen CAT. Son las iniciales de constancia de asignación de título. Esa constancia de asignación de título va a contener una cierta cantidad de números. Por ahí te puedo leer uno que tengo acá. Y que contiene. Dice, por el presente el registro seccional número tanto, se hace constar que se procedió al otorgamiento del elemento número tanto, del control tanto, perteneciente al dominio tanto. Ahí va a aparecer el dominio de tu vehículo. Después más abajo te va a decir, vos tenés que poner, el registro, tenés que poner el número de trámite y un número de control web. Con esos tres datos, vos te podés bajar el título las veces que vos quieras. Y ninguno va a ser duplicado. Cualquiera de esos va a ser original. O sea que ya no vas a tener ningún problema de que se extraviaste o se te deterioró el título, de tener que hacer un duplicado y hacer todo el trámite, no hace falta. Ahora te lo bajás con este CAD que te va a quedar registrado en el mail. Tiene ciertos números. Esos números vas a entrar en la dirección nacional del registro de la propiedad del automotor. Y ahí vas a poner en la parte donde dice descargar documentación. Y ahí te descargas tu título. Vas a poder tener tu título en formato papel todas las veces que lo necesites, sin tener que hacer copia. Y siempre va a ser original.